Portando en sus manos un candil a base de querosén y una vela, los pobladores de Masaya, específicamente de la comunidad indígena de Monimbó, iniciaron las celebraciones previas al desfile de los Aguisotes, con la tradicional vela del candil. Son exactamente muchos miles de años de nuestra herencia cultural, que heredamos de los Cholotegas, los Nahual, que vinieron de México, descendientes de los Toltecas, y que realmente, desde que yo nací, de muy joven, estas costumbres se han dado, las hemos mantenido a través del tiempo, son herencias ancestrales, y queremos que sigan y perduren en esta Nicaragua nuestra, y que celebremos siempre estas alegrías, estos eventos culturales, con toda la alegría posible, que puede generar un pueblo contento y feliz. Porque damos chilate, es chilate, recordad que somos hijos del maíz, entonces, entre el sur de Dibado, está esta bebida típica, entonces, la cofradía del gran torovenado del pueblo, Elías Aguirre Rodríguez, se siente comprometida y quiere agradecer, y quiere intercambiar experiencias con nuestra población, y quiere atenderlo. A mí me parece que es muy, muy importante, para todo pueblo, mantener vivas sus tradiciones. Aquí estamos en el lugar que es una cuna de nuestras tradiciones nicaragüenses, no son tradiciones solo de Masaya, solo de Monimbó, son tradiciones muy importantes, muchas de las cuales, incluso, vienen de antes, desde antes de Colón. En punto de las 7 de la noche de este jueves, partiendo de la Plaza Magdalena, decenas de pobladores acompañaron a la cofradía del gran torovenado del pueblo, en su recorrido por las principales calles de la comunidad, mismo que hizo sus respectivas estaciones en casa del mayordomo, y de los organizadores de la festividad, donde se exhiben los trajes y las máscaras, que se utilizarán en el desfile de este viernes por la noche.